¿Qué es el senador Calvo? Para que ya se pueda estar tomando juramento a quien va a ser el titular de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación que va a funcionar aquí en Sunchales y poder estar realizando con la empresa adjudicataria el acta de inicio de obra del hospital. Son cosas realmente importantes, son compromisos que habíamos asumido con la comunidad y cuando a pesar de las dificultades vemos y con ese esfuerzo que se pueden ir cumpliendo, obviamente que hay satisfacción de nuestra parte y hasta el 10 de diciembre que es nuestra responsabilidad tratar de seguir manteniendo el mayor impulso que cada una de las obras pueda tener, inaugurar las que sean necesarias y dejar en marcha todas aquellas que trascienden nuestra gestión y que deberán ser continuadas. La salud pública en la provincia ha tenido un nivel de inversión impresionante, ha tenido un proceso de descentralización histórico, proceso de inversión con el que afrontamos la pandemia, proceso fuerte, proceso de inversión en el crecimiento de camas críticas, de terapia intensiva, de respiradores, de equipamiento tecnológico de avanzada, de laboratorios que nos permiten hoy en todas las regiones de la provincia poder estar haciendo los análisis sin tener que concentrar en Santa Fe y en Rosario, con nueva infraestructura edilicia hospitalaria para generar esa descentralización, hospital nuevo en San Javier, hospital nuevo en Vera, una ampliación importantísima en San Jorge, en Firmat, lo que sucedió en Villa Constitución, en Pueblo Ester, en Ibarlucea, algunas de las tantas inversiones fuertes para ampliar los niveles de atención que hoy nos permiten tener en los efectores públicos más de la mitad del crecimiento de la población atendida y una disminución importante en las derivaciones. ¿Y eso por qué ocurre? Primero porque ya no hay que hacer tantas distancias porque hay más equipamiento en distintos lugares. Segundo, al haber buen equipamiento en los efectores públicos se pueden hacer cosas en el mismo lugar sin tener que derivar porque la aparatología es la que ha crecido. Las inversiones que se han hecho en aparatología y particularmente una de las últimas en el Hospital Alacia, de tener un resonador de multísima generación para todo lo que es pediatría, es una de las demostraciones claras del compromiso fuerte de inversión en la salud pública que para Santa Fe es una referencia ineludible y tiene que ser, y particularmente cuando en la Argentina hablamos de indicadores de pobreza muy alto, es el refugio de cualquiera de las familias saber que puede tener un nivel de atención pública cercana y que lo incluya.